¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡1-0 de momento! ¡La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista! ¡Se la quita de los pies, pero no consigue robarle el esférico! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Cuidado! 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 ¡Este futbolista mete la cabeza! ¡Vaya forma de poner la cabeza casi la clava! ¡Sí, Manolo, pero el salto no fue nada del otro mundo y por eso se le ha ido rozando el travesaño! ¡La portería sigue temblando tras ese disparo! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! ¡Llevaba mucho peligro! ¡Buen intento, pero ha perdido la ocasión! ¡Puede ir dentro! ¡Menudo pase teledirigido! ¡Una gran ocasión! ¡Prueba fortuna! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0! ¡Vuelve a apoyarse en él! ¡Busca un compañero en la otra banda! ¡Le están presionando! ¡Lo tiene todo! ¡Atención! ¡Qué bien le pegó! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sin duda un gol para enmarcar! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No se alejan cada vez más! ¡3-0 de momento! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Ese pase destroza el defensa! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Toma Carrerilla para sacar desde la esquina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Messi! Aquí unos son felices y comen perdices Porque ganan por 4-0 Un buen centro, Krizal Balón dividido y en tierra de nadie Demasiada desigualdad en estos 45 primeros minutos Aunque sea un amistoso, los jugadores deberían tener en cuenta Paco, que representará un país, por Dios En serio, Manolo, no me gustaría estar en ese vestuario ahora El entrenador tiene que estar pegado Mira, Antoñito, ahí tienes el cambio En estos momentos, Manolo salta al campo para dar energías renovadas a su equipo Estamos a punto de empezar la segunda mitad Vamos a ver si no se rompe la racha Paso interceptado en el centro del campo Está buscando apoyo Se lleva el balón el equipo rival Intenta buscar el apoyo corto Se prepara para centrar ¡Qué gran intento! Bueno, no creo que le importe demasiado Tienen una cómoda ventaja Sensacional ahora de devolver De Paul ¡Mi madre! ¡Qué manera de picarla! Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre Ocasión clara para marcar Podría buscar un pase De Paul De Paul Una gran ocasión Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón Va a buscar los apoyos ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol La brota queda suelta. Providencial anticipación del defensor. Bueno, Paco, vaya partidazo y menudo marcador. Más de uno, mira, mira. Se está frotando los ojos. Es verdad, Manolo, nadie se esperaba esto antes del saque inicial. La jugada tiene mucho peligro. Balón dividido tras esa entrada. ¡Qué centro con efecto! El meta estaba bien colocado y el cabezazo muere en sus manos. Sí, Manolo, con qué facilidad. Nos acercamos a los minutos a finales de un partido que ha sido dominado de cabo a rabo por uno de los dos equipos. Se necesitaría algo más que un milagro para que algo cambiase. El colegio.